¿Qué es la declaración del expresidente del gobierno Mariano Rajoy en el Tribunal Supremo? Realmente su declaración no ha aportado grandes cosas desde el punto de vista penal. Ha insistido en multitud de ocasiones en que en las reuniones que él mantuvo, seis con el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y luego dos reuniones más con el otro expresidente, Carles Puigdemont, estos le plantearon la posibilidad de hacer un referéndum y él siempre se negó en redondo. Él siempre dijo que con la soberanía popular no se podía poner en juego, que él ni siquiera tenía capacidad para tomar esas decisiones que le correspondían al pueblo español, es decir, al Congreso de los Diputados. Él ha dicho, ellos sabían cuando convocaron el referéndum cuál era mi posición, y lo hicieron a sabiendas. Y de esa manera, de una forma muy al estilo Rajoy, ha colocado la carga de la prueba de la violencia del lado de los dirigentes independentistas. Ha dicho, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy si el referéndum ilegal no se hubiera convocado. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y así nos lo ha explicado en sus diferentes declaraciones, manifestó que se había constituido un comité restringido que tenía como principal función, y hoy nos lo ha recordado, el mantener... Por otro lado, ha habido un elemento también muy importante en la sesión de hoy. Se esperaba que el representante de Vox, el señor Ortega Smith, sometiera a Mariano Rajoy a una especie de tercer grado para utilizar este juicio como una plataforma política a favor de Vox. No ha sido así. Ortega le ha planteado un interrogatorio cómodo, le ha planteado unas preguntas muy fáciles de responder. ¿A qué puede obedecer esto? Pues sencillamente, y esa es mi interpretación, a que Vox no quiere dar la imagen de que quieren triturar a Rajoy. Quieren que se quede claro que quién es el enemigo. El enemigo es el independentismo, pero no Mariano Rajoy. Entre otras cosas, porque muchos de sus votantes vienen del Partido Popular. En fin, como conclusión, la declaración de Rajoy ha decepcionado a los que probablemente esperaban demasiado de ella.